Los parlamentarios no tenemos una jubilación especial o diferente al resto de los chilenos. O sea, cuando uno se jubile, de acuerdo a lo que uno ha ahorrado en la AFP, es lo que va a tener después, al igual que todos los chilenos que trabajamos y que... No tenemos finiquito, tampoco se nos finiquita acá. Entonces, desde hace algunos años, previo a que yo llegara a este parlamento, existía este pozo, fondo solidario, para que aquel parlamentario que perdía las elecciones y se iba, además, con una tremenda deuda, lo más probable, recibiera solidariamente un aporte. Y para eso uno ahorra, y yo llevo dos años acá, hasta ahora llevo depositado de mi sueldo, de allí me lo descuentan, alrededor de 8 millones de pesos, y en este minuto estamos viendo y evaluando, todos quienes formamos parte de esto, el cuánto de eso recuperaríamos al disolverse el fondo, porque hay muchos diputados que se han ido y yo tendría que colegir entonces que parte de lo que yo he ahorrado, pensando en mi futuro, lo voy a perder porque personas que salieron antes de la corporación, ya se llevaron una parte de eso.